Muy buenos días, estamos en este nuevo Facebook Live de nuestra mamá Pastorita, pero ahora como es un día especial, va a cambiar algo. Así que tenemos una sorpresa, en este día tenemos un mousse de chocolate y aguacate y con algunos otros ingredientes más que ya les van a decir nuestras chefs de esta mañana. Ya ven que mi mamá Pastorita no está con uniforme, no está con gorra, ella va a estar aquí sentada esperando la preparación que le han hecho hoy, una preparación especial por este día especial también. Queremos agradecerles a todos que se estén ya conectando hoy, este domingo, día de la madre. No se pierdan esta receta, también les queremos contar que todos estos videos van a subirse, están ya disponibles en nuestro canal de YouTube, La Cuchara Orgánica. Gracias por acompañarnos a todos, ya les estaremos contando más sorpresas de esta semana. Tenemos igual nuestra canasta con muchas cosas ricas de mamá Pastorita, búscalo en nuestras redes. También queremos contarles que hoy ya estamos casi dos meses con estos talleres y sabemos que estamos muy felices de compartir con ustedes nuestros conocimientos, nuestro apoyo en esta cuarentena, en esta emergencia, para que todos puedan comer sano, saludable con lo que tengan en su casa, los talleres de La Cuchara Orgánica. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, queridas. Queridos amigos, en especial las mamás. Hoy voy a estar aquí sentada esperando que mi hija y mi nieta van a preparar un rico postre. Van a ser allá solitas, vamos a ver cómo han aprendido. Entonces, vamos a pasar ya directo a la receta. Vamos a estar pendientes, van a repetir los ingredientes, todo esto vamos a anotarlo. Así que, vamos a empezar. Buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy ha cambiado toda la escenografía, ahora nosotros somos los chefs. Y bueno, le vamos a preparar un postre delicioso a la mamá Pastorita, ¿no es cierto, mija? Un delicioso mousse de chocolate, es una receta súper sencilla, no tiene muchos ingredientes y además es una de las favoritas de nuestra mamita pastora. Así que, bueno, por favor, si nuestro camarógrafo nos puede enfocar los ingredientes. Verán, vamos a necesitar tres aguacates, un banano, una barra de chocolate, ya sea de su preferencia, puede ser 70%, 60%, vamos a necesitar dos cucharadas de polvo de cacao amargo, una literal pizca de canela, panela, sí, media taza de panela y unas nueces picadas, unas cuatro nueces picaditas. Eso es opcional porque depende de cómo ustedes le quieran decorar a la copa del mousse de su mamá en esta mañana. También tenemos el ingrediente especial también, la grasita, la mantequita de la leche de coco. Entonces, esa ya les vamos a explicar cómo es lo que tienen que elaborarla porque esa sí tiene que ser un día antes para poder hacer esta preparación. Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Voy a pedir a Noemí que por favor me dé derritiendo el chocolate a baño María. Va a derretir la barra de chocolate que usted es su preferencia. Bueno, entonces en este momento voy a abrir los aguacates. El aguacate siempre tiene que estar, ser hecho primerito solo, porque si no se hace amargo si le pongo con los otros ingredientes. Entonces, estamos procediendo a abrir el aguacate. Ustedes pueden ver, el aguacate le tengo que sacar algunas cositas. Ahí está. Son los tres aguacates que tenemos que poner. Esta receta para unas, una familia de unas cuatro o cinco personas. Aunque no dura esto, les aseguro. Entonces, vamos a hacer. Mientras la mamita pastor está desesperada porque no sabe qué vamos a hacer en la cocina. Bueno, mientras hacen esta receta, vamos a mandar ya saludos a Juan Estrella que también nos manda un feliz día, mamitas hermosas. A María Agusta Páez Vaquero, le mando un saludo a querida Pastorita. Para sus hijas también, un abrazo desde Pintac. También queremos saludar y también gracias por sus saludos a Rosana Martínez. Buenos días y que tengan un hermoso día de las madres. Negrita Castellanos, feliz día para ustedes y bendiciones. También Clio Valdivieso La Torre, feliz día mamita pastora, la guardiana de la alimentación que sostiene la vida. Gracias por estar conectados con nosotros. También muchos saludos y abrazos en este día. Muchas bendiciones. Estamos haciendo entonces de zoom. Es un mousse de aguacate, chocolate. Bueno, algunos ingredientes que vamos a ir indicando poco a poco. Pero la base principal es el aguacate y el coco. Entonces, vamos a... Aquí ya tenemos todo el aguacate como ustedes ven. Ya está sacado. Ahora procedemos a... Ustedes tienen que irlo aplastando con un tenedor. Después van a utilizar la batidora, pero es sumamente importante que ustedes hagan este procedimiento. Y solo el aguacate, porque si no el aguacate se les va a hacer amargo. Entonces, primero tienen que aplastarlo bien. La batidora se va a encargar de hacerlo bien cremosito, pero nosotros tenemos que presionar. ¿Ya está derrido el chocolate, mami? Ya, un momentito, por favor. Entonces, manténganlo ahí. Ustedes ven. Tiene que estar... Y si ustedes pueden escoger esos aguacates que son cremositos. Aguacate... ¿Cómo se llama, mamita pastora, el aguacate? Esos... ¿Cómo son el nombre de estos aguacatitos? Que son muy, muy, muy cremositos. No son fibrosos. Uno sí ha estado un poquitín... Aguacate de mantequilla se llama. Aguacate de mantequilla. Sí son sumamente cremosos unos. Creo que ha estado un poquito fibroso. Porque si no, no sale tan... Tan, tan cremosito. Miren cómo está quedando. Es como si ustedes hicieran un... Un guacamole. Muy bien. Ahora que ya esto está así, ustedes... Miren, aquí hay algunas fibras muy pequeñitas. Entonces, tenemos que buscar estos aguacates que son de mantequilla, que se les llama, que no tienen esas fibras. Entonces, aquí en este preparado que está, pongan la pizca de canela. Aquí. Ahorita que ya está esto aplastado, ya no hay problema. Está solo esto. Ya no se va a hacer amargo. Ahora, este banano sumamente madurito. Ustedes lo pueden ver. Si tienen un poquito más maduro, también lo pueden utilizar. Vamos a aplastarle. Con otro tenedor. Vamos a ir presionando. Pero, ¿podrías explicarnos por qué no se los debe mezclar? Porque alguien podría aplastar el banano y el aguacate juntos y arreglarse el trabajo. No. No hay cómo. El aguacate tiene que ser presionado aparte, porque si no, es un sabor amargo. Y yo lo digo por experiencia, ¿no? Todas estas recetas las hemos ido probando cada vez, cada vez. Y es... Se hace amargo el aguacate. Por favor, Noemí, si está mientras, me puede ayudar batiendo. La leche. El espeso de la leche de coco. Vamos a saludar a María Cristina Páez, que ya está conectada con nosotros. Cristina Vaca también. Y el nombre del aguacate dice María Augusta Páez Vaquero, que se llama Guatemala. Ah, Guatemala. Sí, hay que ver el que sea más cremosito. Miren, quiero enseñarles algo bien importante. Nosotros hicimos la leche de coco ayer. Le dejamos en la refrigeradora la leche, pero tienen que hacerla concentrada. Luego la dejan en un recipiente de cristal. Y ustedes al día siguiente van a ver la separación del agua y de la crema de coco. Entonces, esta crema la vamos a utilizar para hacer un... Batirle para que quede como una especie de crema de leche. Ah, mira, está cremosita. Está bien cremosita. Ya de por sí es cremosita. Este no contiene nada de origen animal. Nada. Esta receta es... Todo basada en plantas. Basada en plantas. Carmen Ponce también está viendo ya nuestro taller. Miren cómo quedó. Ay, se me cayó, perdón. Mato, no te preocupes, voy a sacar un buen uso. Je, 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 je. Poco a poco va a ir haciendo una consistencia espesita de crema. No, sigan, sigan haciendo, no paro. Puedo aumentar el volumen. Este. Listo. Hasta que Noemi vaya termineando. Esto. Poco a poco está tomando la consistencia de... Espesa, poco a poco va a ir haciendo que crema. Muy bien. Pero mientras tanto nosotros vamos a agregarle al plátano. Le vamos a agregar... Le vamos a agregar... Le vamos a agregar... Ustedes... ¿Se puede ayudar con el chocolate derretido? No. Vamos a... Vamos a... Saludar también a Daniela Cordero, saludos a su mamita Inés Velasco, a su hijita Emilia y gracias por estar conectadas todas en este taller de mamá pastorita. Sí, por favor. María Busta Paez Vaquero nos pide que le indiquemos cómo se hace la leche de coco, pero ese sería ya otro procedimiento, no sé. Sí, aunque si desean son... para un concentrado de esto tienen que ser dos cocos. Rallan el coco, le pelan, le rayan, hacen la leche de... en un litro. Los dos cocos tienen que salir en un litro. A ver, sin desperdiciar nada. Sí. Eso. Es chocolate. Sin desperdiciar. Ya, tenga. Mira. Esto me va a ayudar esta también. Inglotita. Ahí un ratito. Ya. Ya. Entonces, regáleme esta. Por favor, Noemí, si me puede ayudar batiendo ya la... el coco para ya ponerle porque no puede estar sin batirse eso. Entonces, miren ustedes cómo va quedando. Aquí le voy a ir poniendo la panela. Perdón, voy a hacer ruido. Si ustedes desean, no le ponen la panela, le ponen el endulzante que ustedes deseen y pueden realizar esta preparación con el dulce que ustedes deseen. Entonces, ahora sí, vaya bajándole el volumen de esto, un poquito más, ahí ya no. Entonces, en lo que está ya cremoso, miren ustedes ya está un poco cremoso, porque lo que está cremoso, lo que está ya cremoso, lo que está ya no es mejor. Entonces, esto es un tratamiento rápido. Vamos poniendo esto. Eso. Sin despedencia. Eso, voy a cogerlo con un poco. Después, después les limpio bien. Por favor, a toda velocidad. Perdón. Cuidado. Ya. Por favor. Puedo poner. Eso. Nosotros no le ponemos a penitas una pizca de canela, porque la canela le puede velar el sabor del coco. Y lo que queremos es que resalte el sabor. Entonces, vamos a ahí poner el resto del aguacate, que no quede nada, como la mamita pastora mismo nos enseña a no desperdiciar. Vamos a saludar también a Silvia Merino Serrano. Nos mandan felicidades para mamita pastora. Ya. Alexandra Gómez Paz de Niño, un gran abrazo, mamita pastora. Gracias por su salud. Ya, por favor, bátale el partido. Gracias. 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 Bueno, ya está listo, sí un poquito más de los bordes que faltan. Y si ustedes desean, eh... guardan un poco de la crema de coco para cejar en el arroz o denồnios. Ya está, ya está Miren, la consistencia, por favor, muéstreles Miren Entonces, esto es un postre súper delicioso Queda consistente y delicioso Vamos a poner en la copita Estas aspas son para mí Ya, vamos a poner en la copita para servirle a la mamita pastora Por el día de la madre Ustedes pueden hacer en esta copa, imagínense, una infinidad de... Miren la textura Qué rico Queda con aire, miren, aún hay celdas de aire ahí adentro Pueden observar las celdas de aire Entonces, miren cómo queda la consistencia Hay una granita, se ha faltado de batir Pero ustedes pueden llenar esta copa con frutillas, moras Nosotros la vamos a hacer con nueces Que es al gusto Muy bien Y miren, nos faltan las frutillas y todo lo demás Pero, a ver, le vamos a pedir a mi hermana Lore que le sirva a la mamita pastora Ya le doy una... Vamos a que... A que lo pruebe y quede su... A ver, vamos a ver si le gusta Por favor Mamita pastora El chico se ve muy rico Ahora depende del sabor Veamos A ver Voy un poquito más allá para... Claro ¿Qué tal está? Uy, he de sí Está feo Está riquísimo Sí Sí han aprendido bien a hacer ¡Bravo! ¡Bravo! Lo hemos agrado Está riquísimo Y es una receta sumamente fácil, rápida Lo único es el... La leche La leche de coco Que se debe hacer el día anterior Como les decía Un concentrado de dos cocos En un litro de agua Agua hervida, obviamente Y le dejan al otro día que se separe Esa cremita Ustedes la van a utilizar en los postres que ustedes desean Vamos a saludar también a nuestra hermana Cristina Criollo Que está en Estados Unidos Y también un saludo por el día de la madre Que Dios le bendiga A nuestros sobrinos A Kevin Ellos están con nosotros siempre Aunque estén a la distancia También a Janet Santa Cruz Que también se ha conectado Y a todas las mamitas que nos están viendo ahora También queremos dar un agradecimiento a todos Porque en esta época hemos logrado salir con la fuerza de mi mamá A hacer estas acciones solidarias, creativas para todos Ahora que no estamos en un local Que no podemos vernos Hemos creado estas acciones Pero juntos Pero juntos Una familia unida En pos del amor que nuestra mamita pastora nos da Vamos a tener un saludo Que mi mamita pastora va a dar a todas las mamás Bueno, queridas mamás Un saludo especial Especial para todas las mamás De todas partes De todo lado Que se cuiden mucho Mucho, mucho Si por fuerza tienen que salir Por trabajar o por algo Por favor Salgan bien protegidas Bien Que no Que no les pase nada Por favor Porque Sin la mamá En un hogar Es lo más triste Aquí está nuestra mamá Y las hijas Que están siempre al lado Yo lo digo por experiencia Porque yo nunca conocí el amor de una madre Ni siquiera para decir Mi mamá me regañó, me castigó, me habló O me dio un abrazo Un cariño Nunca tuve Es triste Que una mamá falte en el hogar Por eso les digo Igual para hijos e hijas Por favor Cuiden mucho a su mamá Cuídenla Respétela Quíranla mucho Porque Ya como digo Sin su mamá En un hogar Es lo más triste Y ahora que muchas mamás Desgraciadamente Se han ido Y nos han dejado Esos hogares quedaron desechos Por eso es que hay que cuidarse mucho Y cuidarles Cuidarles mucho a las mamás Con todo cariño Con todo cariño Con todo mi amor para todas Y que algún rato Cuando ya pase esto Ya salgamos de esto Que estamos aquí Luchando con un enemigo invisible Porque no le podemos ver Ni para cogerle Matarle o lo que sea Entonces no podemos hacer nada Sino cuidarnos Cuidarnos Y que Diosito nos Ayude a salir de esto Vamos a salir Esa es nuestra esperanza Nuestro consuelo Que algún rato vamos a salir Porque como dice en el dicho No hay mal que dura 100 años Ni cuerpo que lo resista Entonces vamos a salir con todo cariño para todas las mamitas Que nos vamos a volver a ver Tal vez el día martes El martes El martes nos vamos a ver Voy a hacer algo bien rico Una sorpresa Una sorpresa Feliz día Feliz día Gracias por estar con nosotros Suscríbase Y por favor Háganos todas las preguntas que deseen Hasta luego Que estén muy bien